María José Sáenz de Buruaga ya es presidenta de Cantabria. Este lunes superó el debate de investidura tras la abstención del partido regionalista cántabro. El Partido Popular consigue así hacerse con esta comunidad autónoma por primera vez. Sáenz de Buruaga en su discurso prometió unir y superar bloques y trincheras y dijo que es el momento de la buena gestión. La popular María José Sáenz de Buruaga ha logrado este lunes la investidura como presidenta de Cantabria, la primera de la historia de la comunidad autónoma gracias a la abstención del partido regionalista cántabro. Durante su discurso de investidura Sáenz de Buruaga ha afirmado que presidirá un gobierno para todos los cántabros. Ofrezco diálogo y escucha y moderación. Voy a seguir tendiendo puentes y buscando acuerdos de región porque es el momento de unir y de superar bloques y trincheras. Yo ofrezco trabajo, perseverancia y resultados porque es el momento de la buena gestión. Por su parte el presidente saliente Miguel Ángel Revilla ha reiterado que su partido va a realizar una oposición constructiva. Esperamos que lo haga bien porque si lo hace bien todos nos beneficiaremos de ello no somos un partido. Hay algunos que yo creo que están a veces deseando las malas noticias, que las cosas vayan mal para de ello obtener un beneficio electrónico. No es el caso. Yo creo que ustedes van a tener libertad. Vamos a ser oposición. Nosotros no vamos a ser oposición pero constructiva. Para Vox esta investidura es la puesta en escena del nacimiento de un gobierno débil y ha criticado el giro inesperado del Partido Popular para gobernar en solitario. Hoy asistimos a la puesta en escena del nacimiento de un gobierno débil, un gobierno sin capacidad de decisión, fruto del deseo de ocupar el poder pero de manera independiente de las ideas y de los objetivos que un partido a nuestro juicio debe defender. Buruaga, que tomará posesión del cargo este miércoles, ha tenido que esperar a la segunda votación para lograrlo por mayoría simple después de que el pasado viernes no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para conseguirlo en primera votación. Gracias. Gracias. Gracias.